Se oye un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Un aljón va gritando, mamá Un esposo va buscando su familia ¿Cómo se hizo que una nave mucha gente se llevó? Pero escucha, a lo lejos, alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llevó Muy remedio Muy salida Es la gran tribulación Si un grito, un lamento, un sollozor Mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Un aljón va gritando, mamá Un aljón va gritando, mamá Su familia ¿Cómo se hizo que una nave mucha gente se llevó? Pero escucha Pero escucha, a lo lejos, alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida No hay remedio Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay remedio No hay salida No hay remedio 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 Gracias.